El gobierno anunció la regalía o sueldo 13 para ser entregado a partir del próximo 5 de diciembre, es una muy buena noticia siempre, y esto mediante un acto administrativo en donde se entregarán más de 25 mil millones de pesos a pagarse desde el gobierno a los servidores públicos, pensionados y militares. Los detalles sobre la entrega del beneficio, conocido también como la regalía pascual, fueron compartidos por el tesorero nacional Luis Rafael Delgado Sánchez. Iniciará el pago del sueldo número 13, conocido como la regalía pascual. Más de 25 mil millones de pesos se entregarán a los servidores públicos, de los cuales 16 mil 500 millones, 557 mil 749 pesos corresponderán a los servidores del gobierno central. 5 mil 596 millones, 912 mil 925 pesos, a las instituciones centralizadas y autónomas no financieras. Y un millón 626 mil dólares, equivalente a 88 millones 405 mil 620 pesos, para el pago del salario 13 sobre la regalía pascual, a los empleados públicos.